Don Benja, coméntenos por favor, ¿qué recomendaciones ustedes emitirían como servicios de emergencia? Pues ante las fiestas navideñas, regularmente la gente tiende a festejar a veces de más con detonaciones de armas. Sí, bueno, es un punto muy bueno a tocar, muy delicado. En estos días pasados transportamos un bebé al cual le cayó una ojiva de algún arma de fuego en la cabecita, se le alojó por ahí en la región del tronco del cerebro y la verdad no lo llevamos muy grave hacia la ciudad de Guadalajara. Esperemos que esté todo bien, pero la recomendación es esa, no lo hagan las personas que desean detonar sus armas, pues pueden conseguirse un costalito de arena o de acerrino, lo que sea, para ir a hacerlo sin perjudicar a nadie. Hay muchas gentes que fallecen porque otros se divierten y yo creo que no está por demás tomar el tema y que todos tomen conciencia de esto, de que si ellos disparan al aire, alguna persona puede morir. ¿Con qué frecuencia se presentan este tipo de casos ustedes que trabajan en esta área, don Benjamín? Bueno, en estas fechas, Navidad y Año Nuevo, es muy frecuente todos esos detalles. En otros tiempos solamente, pues ahora sí que en lugares equivocados por alguna balacera o alguna situación de ese índole. Pero en estas fechas, eso es, explosiones de cohetes y todo esto, también viene muy tomado de la mano. Nos acaba de pasar uno aquí con uno de mis familiares. Oiga, por ejemplo, en el caso de este tipo de incidentes que se llegan a presentar, ¿qué tanta disposición hay de los hospitales para atender a personas afectadas? La verdad es una reacción muy pronta, porque lo hemos visto en estos casos, los hospitales están muy prontos para brindar la atención y el soporte necesario a quien le pase un detallito de este tamaño. ¿Regularmente son heridas o llegan a provocarse muertes? Son heridas muy profundas muchas veces, pero también muchas de las veces son heridas que ocasionan el deceso de la persona. Bueno, pues nos puedes repetir la recomendación. Nada más que no disparen al aire, pueden conseguirse algunos costales de arena en algún pedacito de tierra que tengan por ahí en el jardín. Ahí sí no hay ninguna preocupación de que a alguien le pase algo. Nada más tener en cuenta que no haya partes duras, para que vaya a haber algún rebote de alguna jiva también en esas partes. O de plano, mejor abstenerse de hacer estos, de tener este gusto. Celebrar mejor. Celebrar en paz, estar en paz con la familia y saber que estamos todos bien y todos los demás van a estar bien. Gracias. 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 Gracias.